Muchas gracias, señora presidenta y señorías del Partido Socialista. Ya era hora. Han tenido que pasar 43 años de la muerte en cama del dictador y más de 20 años de gobiernos del Partido Socialista para que hoy, por fin, vayamos a votar el fin de una infamia. Somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos forzosos. Tenemos más de 100.000 víctimas en fosas comunes y, sí, ese mismo país ha tardado 43 años de democracia en exhumar al dictador de su mausoleo. Lo han dicho otros compañeros antes. Un mausoleo construido en condiciones de semiesclavitud por los presos políticos a los que había mandado encarcelar el dictador genocida. Un mausoleo con una cruz espada de 150 metros de alto concebida para ser vista a kilómetros de distancia y homenajear a quienes lucharon de la mano de Hitler y Mussolini para derrocar la República. Concebida para ser vista y concebida para atemorizar. Y ustedes hoy, sí, se deciden por fin a acabar con una infamia y nosotros que nos alegramos, pero una infamia que nunca debió darse. Y una infamia que sí se dio fue por la decisión del sucesor designado por Franco, el señor Juan Carlos de Borbón. Ese mismo señor que, junto con Partido Popular y Ciudadanos, siguen protegiendo para que no venga a esta Cámara a ser investigado de manera democrática por posible corrupción. Nos parece que eso también es enterrar franquismo. Por supuesto que vamos a votar, ya lo ha dicho mi compañero, a favor de Exumar a Franco. Nosotros, desde Izquierda Unida antes, ya lo planteamos, ahora como grupo confederal seguimos, lógicamente, planteándolo. Pero no es un cheque en blanco. Exumar a Franco es necesario, pero nosotros le surgimos a enterrar el franquismo porque este decreto no resuelve. Piden Exumar a Franco porque no fue un caído. Y, señorías, eso es una barbaridad porque, de alguna manera, están reconociendo el deseo del dictador de que este fuera un espacio de reconciliación entre fascismo y democracia. Y no puede ser, señorías, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Y esto nos lo enseñaron quienes dieron su vida por la democracia durante 40 años. Miren, les vamos a decir cosas que faltan en este decreto. Este decreto debería dejar claro que si se exuma a Franco es porque fue un genocida. No porque no fue un caído. Este decreto debería dejar claro que Primo de Rivera también debe salir de allí porque fue el fundador de un movimiento que justificó la barbarie. Este decreto debería también dejar claro que los miles de cadáveres republicanos que fueron enterrados allí sin consentimiento de sus familias también van a ser exhumados. Y este decreto también debería dejar claro que una cruz que reivindica una cruzada nacional católica como la que emprendió Franco no puede seguir en pie. Este decreto, en definitiva, debería dejar claro que el valle sí se toca, se desacraliza y se resignifica. Porque mientras la familia del dictador sigue gozando de un patrimonio saqueado, nunca devuelto, y de títulos nobiliarios que ustedes les permiten, ustedes, con la connivencia, de Partido Popular y Ciudadanos, miles de familias de este país siguen sin ser reconocidas como víctimas de un crimen contra la humanidad que violó, torturó, asesinó, encarceló y robó bebés durante más de 40 años. Nosotras, junto a las víctimas, hemos registrado recientemente una ley de memoria democrática en la que le damos algunas ideas si es que no tienen, si es que no han tenido 43 años para pensarlas. Algunas de ellas las decía mi compañero antes, homenajear, por ejemplo, a los luchadores antifascistas. Y que se pueden resumir en algo muy sencillo, que la verdad, la justicia y la reparación sean algo más que un lema muy bonito que repetimos en algunas movilizaciones, sino que sea la base que construya la no repetición para que nunca más en ninguna parte, en ningún lugar del mundo nadie pueda volver a sufrir el fascismo. Y no es una cosa menor, no es un lema que lanzamos, es algo que está sucediendo en Europa y que tendremos que enseñar a las nuevas generaciones a combatirlo y frenarlo. Señorías, nosotras hoy vamos a apoyar su decreto para exhumar al dictador, pero les pedimos que mañana nos ayuden a enterrar el franquismo. Gracias.